No deja de ser contradictorio lo que estamos haciendo en el día de hoy. Aquí se trata de cómo disminuir el consumo de gas. Y ahora me toca ir a quienes quieren es que aumente el consumo de gas. Así me pusieron la agenda. Pero no tener una chiflatina en ninguno de los lugares. Pero voy a hablar con toda la sinceridad que el presidente de la República debe tener en un tema que es el principal debate del mundo. No se puede decir que no. A mí me correspondió en el año 2011, yo creo que tardíamente, ser el primer político en Colombia en colocar este tema en la discusión de la agenda política, la crisis climática y la transición energética. No sabía, porque es en el tiempo que uno va adquiriendo en los debates mismos más experiencia, más conocimientos. Y en aquel entonces, que era la campaña por la Alcaldía de Bogotá, año 2011, pues apenas iba al buceábamos algunos temas. También es una paradoja porque hoy Bogotá es la zona que está recibiendo el mayor impacto de crisis climática en este momento. y sirve para mirar el tema con algo de detenimiento. En aquel entonces propusimos un plan de ordenamiento territorial, cómo ordenar el territorio. Dijimos que alrededor del agua, yo creo que eso sigue siendo fundamental hoy, cada vez más. Y ese POT fue, como sucede con muchas cosas de quienes pensamos de manera diferente a la tradición del país, la tradición política de Colombia, y sí que estábamos pensando bien diferente, creían que estábamos locos, que un marciano, que no sé qué. Una magistrada amiga de Ordoñez nos acabó con el plan de ordenamiento territorial de un plumazo. Previamente un concejal, que hoy es senador, el señor Miguel Uribe Turbay, acabó con la discusión, tres horas duró la discusión en el Consejo de Bogotá sobre cómo adaptar la ciudad de Bogotá, ni más ni menos, ocho millones de personas a la crisis climática. Hoy me pongo a pensar a veces con el espejo retrovisor. Señor, oiga, ¿cómo se les ocurrieron discutir en tres horas un problema de esta naturaleza y cerrarlo? El concejal Miguel Uribe Turbay dijo que era mentiras que existiera la crisis climática. Y me gustaría tenerlo aquí de frente para que nos dijera lo mismo. Irresponsable. O más bien, ignorante. Porque es que ni siquiera se había leído qué significaba la crisis climática y por qué los científicos hablaban de ese tema y por qué era el principal problema del mundo, se puso a repetir la ponencia que le escribió Camacol para hundir el plan de ordenamiento territorial. Y este tema tiene que ver con lo que vamos a decir aquí. Porque de eso de ordenar una ciudad tan grande como Bogotá, que ahora le corresponde a cualquier territorio de Colombia, incluido en el que estamos, Cartagena, le corresponde lo más rápidamente posible ordenar el territorio alrededor del agua, hoy tenemos una ciudad, quizás la más grande del mundo, a punto de quedar sin agua. Ha existido una experiencia en Ciudad de Cabo que me gustaría que ustedes recogieran, que hicieron allá, y una aquí en América del Sur con Montevideo reciente, más pequeña que Bogotá. Pero hay que aprender a afrontar este tipo de emergencias porque van a crecer y crecer de una manera dramática en todo el mundo y en nuestro país. ¿Qué hacer con Bogotá sin agua? Bogotá se jactaba de su abundancia de agua, de su calidad de al agua potable, y hoy el embalse de Chingaza no tiene agua. Pero oiga bien, no se debe a hoy. Venía la empresa de acueducto de Bogotá registrando que el agua de Chingaza caía y caía en sus promedios históricos desde hace tres años. Esto no ocurrió ahora. Desde hace tres años, Dagoberto, y no sé si la superintendencia de servicios públicos tenía esa información, quiero saber eso, todos los indicadores históricos de Chingaza se venían desplomando de mes a mes. Hace tres años cayó, hace dos años más, y ahora mucho más agudizado por la crisis climática. Agudizado por un niño. Pero esa caída estructural del embalse, que es el 70% del agua de los bogotanos, durante tres años genera diversas preguntas de todo tipo. Uno. ¿Qué es lo que hace que en Chingaza haya agua? Si va uno a la ciencia, en Chingaza hay agua porque hay un páramo y hay una selva. Los ríos voladores de millones y millones de árboles que exhalan en sus cúpulas vapor de agua y los mueve el viento hacia el páramo es lo que produce el agua de Bogotá. El aumento de la temperatura. El hecho de predador de ir corriendo la selva amazónica cada vez más hacia el oriente y más lejos de la cordillera oriental, pensando que eso es desarrollo. Malpensando el desarrollo, el mal desarrollo. el estudio sobre las plantaciones en el páramo, los pequeños railejones, alrededor de cómo actúa el incremento de la temperatura sobre ellos, está agotando, está disminuyendo la capacidad de producción del agua. allá arriba en Chingaza agua que toman nueve millones de personas en la ciudad de Bogotá y en la sabana. Eso por una parte. Por otra parte, el proyecto político que habla de urbanizar la sabana de Bogotá como si fuera el estado de la Florida, sin pensar en el agua, que dado que ya el afluente del agua río Bogotá y su olla hidrográfica no era suficiente para la urbanización, que es un gran negocio, uno de los más grandes negocios de Colombia allá en la ciudad de Bogotá y la idea loca de traer agua de la Orinoquía que es el embalse de Chingaza porque Chingaza no tiene agua de la olla hidrográfica del río Bogotá sino de la cuenca de la Orinoquía que se trasvasa y que hoy se está secando precisamente no nos está hablando de que hay un desarrollo insostenible de la sabana de Bogotá y que todo ese proyecto político que ha sido dominante en este siglo está mandado a recoger este es el debate de la crisis climática pero en el corazón de Colombia en su lugar de mayor riqueza en donde más habitantes habitan yo pensé que iba a ser la crisis en la Guajira lo dije públicamente el año pasado le anuncié a todos los alcaldes los que estaban en ese momento y los que llegaban que su principal actividad iba a consistir en cuidar el agua lo dijimos públicamente se burló Caracol cuando dije que había que guardar el agua lluvia uy que ese presidente que está pensando claro que había que cuidar el agua lluvia y guardarla pero no pensé que la crisis iba a ser en Bogotá la crisis hoy no es en la Guajira la crisis hoy es en Bogotá no servirá para reflexionar pero se sufrirá porque no se podrán bañar sino en pareja en tríos dice alguien por ahí no sé no me meto en esos asuntos o no bañarse como los europeos con el debido respeto o que yo estoy proponiendo que los fines de semana se subsidie la salida de los bogotanos y bogotanas afuera de la olla hidrográfica y podríamos ver el gran problema del cálculo es que el calor puede evaporar más rápidamente el agua de chingaza de lo que prevemos matemáticamente pero este gran problema nos trae obviamente al debate aquí también podríamos hacerlo Cartagena me leí el plan de adaptación de Cartagena hace unos años que me trajeron a un debate parecido claro aquí no solamente es el páramo aquí no es el páramo aquí no es la selva amazónica aquí es el mar su impacto en las ciénagas sube el mar entrará a esta factoría lo han analizado el plan si decía que sí sube dos metros el agua del mar que pasa aquí sube tres metros el agua del mar que pasa aquí en el tiempo y dependiendo del crecimiento de la temperatura promedio del planeta que es el doble en los polos se derrite tanta agua que se eleva todo el nivel del mar en el mundo que le pasaría a Cartagena que le pasaría a esta refinería o todo el aparato industrial que hay aquí el plan de adaptación trae una fórmula fácil hay que hacer un muro entre este mundo y el mar un muro que defienda dice así el plan de Cartagena la zona industrial y el centro histórico si y las corrientes del mar no irán entonces hacia otro lado en donde están los barrios populares de Cartagena donde decenas de miles de familias viven el plan de adaptación decía vamos a hacer una reubicación piloto el barrio Boston y el resto ¿cómo vamos a adaptarnos aquí a la crisis climática? eso ya deberíamos tenerlo claro porque puede quedar bajo las aguas esta factoría doctora y en el corto plazo no en el mediano plazo pero podemos ir a otro tipo de debates bueno ¿y qué causa eso? ese es el problema ¿qué causa estos temas que cada vez serán más graves y que es en todo el planeta y que no vamos a ver nosotros por televisión sino que vamos a ser afectados y peor aún los más afectados de la humanidad en primer lugar en el tiempo somos los que habitamos la zona tórrida no son los del norte incluida la China porque sus hielos se deshielan y lo que van a tener es más agua y más tierra fértil somos nosotros que nos vamos a quedar sin agua y el flujo poblacional hacia el norte buscando el agua como la humanidad ha hecho desde el principio cada vez va a ser mayor al punto que un estudio puede ser cuestionado de una universidad dice que Colombia sería inhabitable en el año dos mil setenta no estaremos nosotros aquí pero si nuestros hijos y nuestros nietos que les espera las ametralladoras en el río bravo los campos de concentración la muerte del proyecto democrático un mundo bárbaro del cual ya vemos en los bombardeos a Gaza o los asaltos a embajadas las consecuencias futuras que serán peores es obviamente un mundo así que es el anticipo de la extinción de la humanidad que es una crisis civilizatoria como bien decía el Papa Francisco civilizatoria no coyuntural amerita que debatamos y sobre todo que actuemos ¿de qué nos sirven las autopistas 4G si Colombia tiene que irse de Colombia? y todo el plan de inversiones de Colombia en los próximos 30 años 100% son autopistas 4G no hay nada para el agua no hay nada para la salud los congresistas cierran el debate cuando se propone un modelo preventivo de salud pues es que la crisis climática va a traer cada vez más y más bacterias y virus pandémicos el dengue ya está en las puertas 85 mil personas enfermas de dengue en Colombia dengue en Bogotá porque ha subido la temperatura y los animales van subiendo en todo el ciclo vital y cambian de tal manera la cadena de la vida que la ciencia dice se puede extinguir en un siglo no estamos hablando de mil años un siglo ¿qué causa eso? pues en donde estamos y ese es el problema de la junta directiva de Ecopetrol ese es el problema del presidente de Ecopetrol ese es el problema de trabajadoras y trabajadores con los cuales hay que discutir de todo su staff directivo ¿qué hacemos? si lo que causa la crisis climática es la utilización cada vez más creciente del petróleo del carbón y del gas en los países del norte a donde exportamos exportamos petróleo e importamos gasolina una de las grandes tonterías económicas de quienes han dirigido a Colombia pero hoy ¿qué hacemos? lo que el mundo construye en términos de conceptos a través de su debate es transición energética eso solo va hacia uno de los tres pilares de otro concepto que cada vez hay que utilizar más la descarbonización la descarbonización implica matrices de energía limpia sin petróleo sin carbón y sin gas movilidad sin petróleo sin carbón y sin gas y tecnología en la producción agraria industrial etcétera sin petróleo sin carbón y sin gas economía descarbonizada son las tres las tecnologías en el mundo del norte irán cambiando y si nosotros no nos movemos ahí será como si usáramos asadones para cultivar mientras allá al norte usan tractores con GPS nos quedamos ahora bien sería una discusión de economistas o sociólogos o algo así el cambio de una tecnología tan radical hacia la descarbonización no implica el cambio de las relaciones sociales de producción es decir no implica superar el capitalismo la misma discusión de hace siglo y medio pero como esa no la puedo resolver en mi gobierno sino en estos pocos meses que nos quedan entonces la discusión es que hacemos ahora y lo que hay que hacer es acelerar el paso en todo el mundo acelerar el paso por eso mirando estadísticas aquí hay 22 megas un aplauso a las trabajadoras que fueron la mayoría que hicieron que hicieron pues esto que estamos inaugurando hoy que va en el camino de que de que antes esa energía que se necesitaba pues expedía CO2 aquí hicieron los números se ahorran 20 mil toneladas de CO2 y ahora pues no va a emitirse eso pero es que hay que llegar a emisión cero en el mundo y ya y ahí la tensión política y social que el mundo está experimentando y nosotros también es más rápido tiene que tener mayor dimensión mucho más ambicioso ecopetrol se quedó haciendo experimentos en hidrógeno azul y gris aplaudo a los investigadores pero no es sino un intento de mantener el petróleo y el carbón en el mercado el mundo no habla de hidrógeno azul ni gris ahí se equivocó Bayón el mundo habla de hidrógeno verde eso es diferente el hidrógeno verde no tiene ni petróleo ni carbón ni gas tiene agua y electricidad con energía limpia tenemos las posibilidades claro claro que sí y ahí solo nos movemos en uno de los tres pilares de la descarbonización que es la matriz de energía limpia no nos hemos movido ni un centímetro en realidad en el segundo pilar que es la movilidad cero emisiones cada vez que nos unimos a un bus a un carro un avión un barco hace tiempos destruimos lo que podía ser hoy el principal factor de descarbonización de la movilidad que es el ferrocarril el tren usamos buses motos y menos aún estamos en el tercer pilar de la descarbonización que es sacar el petróleo de la producción el mundo va para allá nuestras exportaciones de petróleo se expromaron 10% es la estadística que vi eso no es por culpa de petro eso no es porque no tengamos petróleo eso no es porque hay una política pública que dice no exportar petróleo como a veces algunas directas periodistas me asignan no porque no lo están comprando primero no están comprando el carbón segundo el petróleo pesado y tercero el gas que hoy por la guerra de Ucrania y Rusia tiene alguna prevalencia esa es la realidad del mundo si Colombia depende del carbón del petróleo sobre todo del carbón pues es lo primero que sale del mercado entonces ¿qué hacemos? pues apurar el paso apurar el paso no pueden ser 22 megavatios ustedes ya producen 208 megavatios esta es la terminología de los ingenieros eléctricos aplauso piensan para el 2025 producir 900 megavatios no llega a un giga Colombia tiene 20 gigas de energía eléctrica hoy muy poco muy poco compañero García esto tiene que acelerarse ¿por qué es poco? porque el Congreso de la República del que usted hizo parte yo digo torpemente hundió el artículo que le permitía a Ecopetrol generar energía eléctrica hay que restablecerlo eso es una prioridad Ecopetrol tiene que generar energía eléctrica limpia porque tiene que transitar de su actividad tradicional de manera rápida no lenta hacia la actividad nueva del siglo 21 que es la que permite vivir en este planeta la energía limpia entonces para ello tiene que generar energía donde está el plan de ISA que ahora hace parte de Ecopetrol yo le aplaudí esa decisión a Duque en su momento que era de Carrasquilla ellos pensaron otra cosa pero al final es que Ecopetrol quedó dueña de la principal transmisora de energía eléctrica de Colombia y poderosa en América Latina ¿cómo se descarboniza la economía de Estados Unidos que es la que necesitamos que se descarbonice para que no se suba el mar aquí o tengan agua los embalses de Bogotá y del país ¿cómo? ellos piensan que ellos solitos pueden algunos dicen la energía nuclear pero tiene no contamina la atmósfera pero tiene otras circunstancias de peligrosidad o los dos rincones del planeta tierra que más posibilidad tienen de energía limpia de generarla que es África y América del Sur lo hacen África y América del Sur con lo cual hay que hacer una alianza tenemos un nuevo papel geopolítico en el mundo es aquí donde se puede sacar la energía limpia que necesitan allá para descarbonizar en el norte ¿cómo la llevamos? en barco en cables eléctricos submarinos porque por el tapón del Darien ¿dónde está el proyecto de interconexión eléctrica de América del Sur y América Central que la tenía ISA? es decir nosotros tenemos miren esa responsabilidad la opción de colocar la infraestructura que podría llevar por cable la energía limpia de América del Sur toda incluida la colombiana a Estados Unidos que es imprescindible para que no perezcamos en el planeta pero tiene que pasar por Panamá y el proyecto está guardado en un escritorio y su responsable se llama ISA y los dueños de ISA son ustedes eso es una prioridad humana ni siquiera económica una prioridad humana que tenemos que poner sobre la mesa fue el primer discurso que dimos ante los norteamericanos es prioridad del programa de gobierno si son uribistas o no uribistas me importa un comino lo que me importa es que se haga la conexión eléctrica porque Colombia se podría volver un exportador genuino de energías limpias porque no están las prioridades de la inversión la junta directiva de Ecopetrol tiene que moverse porque ni más ni menos tienen una responsabilidad con la humanidad podríamos hablar de muchos otros temas por el estilo el hidrógeno verde ahora que voy tengo que ir a hablar aquí con los dueños del gas natural el hidrógeno verde hay un estudio presentado recientemente usted me lo me lo presentó todavía le falta algo el estudio presentado dice que si queremos producir doscientas mil toneladas de hidrógeno verde en la guajira en la guajira por su potencial de energías limpias prácticamente sería tirar un cablecito hasta donde está la factoría de las grandes granjas solares que ya se están construyendo allí de los parques eólicos Ecopetrol tendría que meterse y levantar las reglas legales que hoy impiden que Ecopetrol se meta allí entonces se meten los portugueses los chinos con el debido los italianos los no se que y Ecopetrol no puede que es eso para generar la energía limpia que pueda en una industria relativamente fácil que es coger el agua del mar y echarle electricidad en unas cúpulas sale oxígeno que se puede vender sale hidrógeno verde que es la energía que hoy dice Alemania será la energía en las próximas décadas sale agua potable en la guajira un millón de litros dijo el señor diarios la mitad del agua potable que necesita la guajira y sale agua del sal cuya sal puede fundar la industria química como existía antes en Colombia en Zipaquirá y en Manaure los niños que se mueren de sed en Manaure se mueren de sed porque privatizaron la concesión salinas que era la que tenía el aparato de producción de agua potable en Manaure para la guajira la sal se volvió artesanal la sal que comen los colombianos es de una gran empresa en el centro de Bogotá y nadie pensó en que iba a pasar con el agua potable y lo que tenemos son miles de niños que han muerto por escasez del agua potable y el hidrógeno verde entonces no es una actividad que pueda desarrollar ecopetrol si estos son los beneficios allí hay un puerto allí está el agua con sal allí está la energía limpia solo hay que juntar esas tres cosas obviamente eso vale porque no lo estamos haciendo cuando yo comencé a hablar del hidrógeno verde Boric de Chile comenzó a hablar del hidrógeno verde él después de mí y ellos en el sur de la Patagonia tienen vientos como los de la guajira y mar hicieron la juntaza los vientos le dan energía eólica limpia el mar le meten la electricidad y ya están exportando hidrógeno verde porque nosotros no los datos del estudio dicen que somos de los países que más baratamente si bajáramos las tarifas de la energía eléctrica pudiéramos producir hidrógeno verde en el mundo y ser exportadores porque no lo hacemos ¿qué le pasa a Ecopetrol que aún está anclada en la economía fósil y nos da los pasos rápidos hacia la economía limpia? claro nos toca cambiar el chip conocer cosas que no nos enseñaron en la universidad trabajadores que saben hacer unas cosas pero ahora tienen que hacer otras eso se llama reconversión laboral eso se llama ponerse al orden del día eso se llama utilizar aún los recursos que se tienen pero que pueden volverse cero en un tiempo para financiar la transición y vivir en el siguiente mundo ecoenergía claro que nos da nostalgia a todos el pasado los trabajadores que insurreccionándose en Barranca Bermeja le dieron luz a esta empresa un 9 de abril de 1948 pero si no nos movemos hacia el futuro nos quedamos como la ciudad de Detroit como las minas del carbón en Inglaterra y en Bélgica que alcancé a conocer ellos ya están en otro lugar que si el mundo no avanza nos acabamos como especie humana y ecopetrol tiene en Colombia por su fortaleza por donde está por lo que hace la responsabilidad de dar el paso de primeras y de vanguardia es en este gobierno que hay que darlo no en el próximo en el próximo puede ser muy tarde es en este y por tanto la junta directiva de ecopetrol y el presidente y los trabajadores y el personal ejecutivo que hoy nos acompañan ojalá nos puedan también acompañar en esto que es un paso para convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida ojalá no sean 200 mil toneladas ojalá sea un millón los puertos de Buenaventura y Tumaco en el Pacífico no pueden tener sol ni vientos pero tienen la energía geotérmica de la cordillera central la estamos explorando nos estamos metiendo en ese terreno para que entonces exportemos hidrógeno verde a China ecopetrol tiene esas posibilidades si ecopetrol no las coge lo van a coger otros privados multinacionales etcétera es el momento de aprovechar nuestra ventaja bueno yo quería dejarles estas reflexiones que ojalá no se queden en discurso porque se pasa el tiempo y las palabras como el vallenato se las lleva al viento y perdemos la oportunidad histórica de cabalgar en la vanguardia de la historia y hacer que esta generación haga que ecopetrol como la del 9 de abril del 48 pueda ser una de las principales empresas latinoamericanas en el siglo 21 gracias muy amables por escuchar que la del 9 de abril se les da que esta que esta Gracias por ver el video.